Y si hay algo, Ana, que yo he estado esperando este 2022... Como cosa buena, como decís vos. Como cosa buena, tal cual. Es la segunda temporada de Pasión de Gavilanes y vamos a conectarnos de inmediato con Sarik León, que tantos recuerdos me trae como Rosario Montes ahí en el bar, cantando. Saludos hasta Colombia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Te ves tan regia como siempre, Sarik. Por favor, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia de regresar a esta gran historia que cautivó a tantos corazones a nivel de toda Latinoamérica? Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias por el piropo, como decimos acá. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Pues imagínate, es algo increíble. Muchos de mis compañeros dicen que es como un sueño hecho realidad. No era mi sueño particularmente volver a ser Pasión de Gavilanes, pero me siento dichosa de que esto esté pasando y me siento dichosa de hacer parte de este proyecto tan esperado, tan recordado, firmar toda una generación. Me siento muy orgullosa y muy feliz de estar aquí. Yo tengo mucha curiosidad de saber sobre el cancionero. Esas canciones que tenías tú en el bar, ¿van a ser las mismas? O sea, ¿quién es ese hombre? Yo soy la otra, Fiera inquieta, todas esas canciones. ¿Vamos a escucharlas de nuevo en la segunda temporada o una versión, digamos, nueva? Yo te voy a poner a adivinar a ti. ¿Tú qué crees? Ay, dale, me encanta. Esa era mi mejor, la novela favorita. A ver. Bueno, les tengo noticias. Es un repertorio nuevo, pero la canción icónica de Pasión de Gavilanes no va a faltar. O sea, ¿quién es ese hombre? En una nueva serie. Que me mira y me desahoga. No cantes, Carlos, déjala que cante. Ah, ok, que cantes, Erick. Bueno, pero es que me trajo recuerdos. A ver. ¿Cómo ves, Erick? Él es muy, muy fan de Pasión de Gavilanes. Por favor, decías que no era tu sueño volver a la serie. O sea, nunca te lo imaginaste que volvería a pasar. ¿Cómo fue cuando te dieron la noticia y te dijeron? No, pues que yo me... Claro, que yo me planteara, ay, qué rico volver a hacer Pasión Mudo. Eso no se me había pasado por la cabeza. Te lo digo con toda sinceridad. Ahora, cuando empezó el chisme en las redes y un par de personas que me decían, oye, ¿te van a hacer otra de Pasión de Gavilanes? Y yo les decía, no, eso es un chisme, porque a mí no me han dicho nada. Y cuando... Ay, creo que perdimos un poquito la conexión con Erick León. Ya más adelante intentaremos conectarnos. Ay, yo le iba a pedir que esté canada. Ah, ya volvió, ya volvió, ya volvió. A ver. Erick, ¿estás ahí? Ya volví. ¿Y por dónde quedaron? Yo los estoy escuchando. En el chisme, en el chisme. ¿Por dónde quedaron? En el chisme. Cuando ya al fin viste que ya no era un chisme, sino una realidad. Bueno, cuando me llaman... Claro, cuando me llaman y me dan la noticia oficialmente, pues me doy cuenta que no es un chisme y me quedo de una sola pieza. Y yo, ¿cómo va a ser? Pues que si quiero estar, claro que quiero estar. Me encanta. Antes de despedirte, por favor, Carlitos Adián es demasiado fan de la serie. Tienes que cantarle un pedacito de la icónica canción, por favor. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver cómo me sale, porque yo hay días que estoy entonada y otros días que no. Y todo el mundo sabe que no. La voz de Rosario Monte no es mi voz. Pero bueno, vamos a ver cómo me sale. Dale, dale. Mírame, yo soy la otra, la que tiene el fuego, la que sabe qué hacer. ¡Eso! Tu sonrisa es la caricia. Bueno, ahí. Ahí le dices, oye, si no me dices que no era tu voz, no te lo creía. Lo haces súper bien. Yo te agradezco muchísimo por tu tiempo para En Casa con Telemundo. Ahí vamos a estar todos pegadísimos a la serie Pasión de Gavilanes. Gracias por aceptar este proyecto y por traernos tanto entretenimiento que yo sé que a partir del 14 de febrero va a ser fielmente ahí todos los televidentes. Gracias a ustedes por todo el apoyo, por todo el cariño, por todo, por todo. Muchas gracias por la admiración. Gracias. 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 Gracias.